qué tal chicos este es jonathan para ton up moto tuning como pueden ver esta es una onda invicta con un carburador racing micuni que le he colocado de 28 milímetros tiene un filtro que aunque está algo maltratado sirve y un escape modificado ahora el objetivo de esta vuelta es que ustedes puedan ver no a través del tablero sino a través del gps de la gopro a qué velocidad final llegamos con nuestro carburador micuni entonces vamos a hacer la prueba como les dije es solamente una onda invicta 150 centímetros cúbicos vamos a ver qué tan rápido llegamos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok chicos, espero que les haya sido útil y es una demostración de cuánto podemos llegar. ¡Gracias!